Música internacional, música para bailar, para que ustedes se la pasen bien Nos vamos a ir un poco a lo tropical, vamos subiendo el ritmo Así que vamos, vamos familia, a bailar Eso Bumia Desde las llanuras venezolanas Miren este clásico Oye, sácala a bailar, sácala Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El carota reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, corazón amarrado Cuando le suena la tienda es caballo de boca Hice una boca, lasaña, caballo bien no se encuentra El reto se le deja y no le hacen caso a falseta Porque no lo mete en el freno y no para pasar ni en la Oye, monta caballito ¿Dónde está la gente alegre de chorrillo que le bate la mano? A ver, ¿dónde está? Sa, sa Eso Cuando el amor llega así de esa manera Llega así de esa manera Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando la gana se junta Pero, pero, pero cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ay, ni fecha en el calendario Cuando la gana se junta ¿Cómo dice? Hay caballo le dan sabana Y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si con su potranca que lo tiene va a bajar Y el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Ya mayor tiempo no puede perder la flor que le da Porque después de esa vida no hay otra oportunidad Ay, como dice Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Cuando el amor llega así Llega así de esa manera Y por qué mande, mande, qué mande En el mundo siempre habla Buena gente, mala gente El que llega, del creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurrón Tabacón, tabacón, tabacón Tabacurrón Tabacón, tabacón Ay, pero tabacón, tabacurrón Oye, levantando el manito La palma Que suene, que suene, que suene La palma Arriba y arriba ¿Dónde está la gente? Va a salir de chorrillos Arriba la palita Eso Vamos a recordar, a recordar Y esos tus oídos Me han embelezado Tu dulce mirada Mamá me tiene ilusionado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Agua Yo quiero hablar A todas las mujeres solteras A todas las mujeres solteras Con las manos arriba A ver, ¿dónde están las solteras? Con la palma Y ¡za! 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 Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa, Elsa Elsa, Elsa Y ya no puedo más